El cine a lo largo de los años ha venido evolucionando, de una manera muy positiva pues se ha estado abriendo a muchos géneros que antes eran considerados un tabú. Pero hoy por hoy nos encontramos en una cultura muy incluyente en la cual podemos disfrutar de la gran variedad del cine y su diversidad, dispuestas a romper estereotipos y prejuicios. Es por ello que en este video te presento un top 7 de películas con temática gay que quizás no conocías que te llevarán por una montaña rusa de emociones y sensaciones, que pueden ir desde lo más pasional hasta lo reflexivo y sincero, pero siempre manteniendo un toque muy realista de nuestra sociedad. Un punto muy importante aclarar es que este es un top que te ofrece variedad de películas y no un top de las mejores, ya que las opiniones son subjetivas y dependen de cada uno de nosotros. Por lo tanto, este es un top informativo que te da otras opciones para disfrutar desde una visión global de este género, para que así saques tus conclusiones y me cuentes en los comentarios. Pero bueno, ya sin más bla bla bla, comencemos. Número 7. Contra la ley. Increíble película y a la vez documental del año 2017, que nos remonta a la época en cuando ser gay era considerado un delito, para contarnos la historia del único hombre abiertamente homosexual que testificó ante el comité Wolfenden en el año 1955. Y, gracias a ello, años más tarde este comité tomó la decisión de que no es un delito el acto de que dos hombres tengan relaciones sexuales. En 1967, la ley fue finalmente modificada. Este film contiene testimonios reales de hombres que en esa época de los años 50 eran maltratados por sus preferencias sexuales. Y como tal, esta película contiene grandes actuaciones y es muy interesante, pues nos cuenta cómo fue que sucedió este gran progreso para esta comunidad que muchos desconocíamos. Número 6. Jitters. Drama del 2010, producida en Islandia, que nos cuenta la vida de unos adolescentes, Greta, Gabriel y Estela, los cuales tienen problemas cada uno. Por un lado, Gabriel es gay y tiene una mamá muy controladora y de un pensamiento tradicional, que no comprende esto ni cómo se siente su hijo. Estela perdió a sus padres y quedó al cuidado de su abuela, que no la deja ser ella misma ni experimentar el mundo a su alrededor. Y Greta trata de encontrar a su padre perdido. Con estas tres historias conoceremos a cada uno de estos tres chicos y su búsqueda por encontrar su camino en este mundo. Número 5. Beautiful Something. Cinta estadounidense del año 2016, que narra la historia de cuatro hombres gays que buscan el amor en una noche de Filadelfia. Bob, un hombre exitoso, agente artístico que recorre las calles en su limusina en busca de chicos talentos. Brian es un escritor que pasa por un bloqueo de inspiración que sufre ante la llegada de una fecha límite. Por otro lado, Drew, protagonizado por Colman Domingo, actor que hemos visto en series como Lucifer y Fear the Walking Dead, es un escultor que es muy perfeccionista y está algo obsesionado con su carrera artística. Y a su lado está Jim, quien es su joven amante, el cual se siente solo y que Drew no le presta atención. A mí esta película me gustó mucho ya que tiene un muy buen mensaje y un gran avance y desarrollo de cada uno de estos cuatro personajes a lo largo de la historia. Número 4. El método. Película surcoreana del año 2017 con una historia tempestuosa de amor prohibido. El actor veterano Jae Ha es un hombre dedicado a su oficio. Es conocido por su método de actuación en el cual él adopta la personalidad del personaje que está interpretando hasta tal punto que se somete totalmente en él, hasta que ya caiga en la producción final. Jae Ha conoce a su polo opuesto la estrella idol Jong-ho, un joven muy pretencioso. Intrigado por la pasión de Jae Ha, Jong-ho se inspira para seguir los pasos de su maestro y adopta la práctica del método de actuación de Jae Ha, convirtiéndose totalmente en el personaje que debe representar. A medida que los dos actores pasan más tiempo juntos, las líneas entre la realidad y la fantasía son muy confusas y hace que los sentimientos entre ellos comiencen a crecer. Viéndose enredados en un escándalo muy fuerte que podría arruinarlo todo. Número 3. Hawaii Película argentina del 2013 dirigida por Marco Berger Eugenio y Martín eran amigos en la infancia, pero pasado el tiempo no se vuelven a ver. Años más tarde, Eugenio pasa el verano cuidando una casa de sus tíos mientras trata de encontrar inspiración para una obra que está escribiendo. Allí llega un joven que busca trabajo, el cual resulta ser Martín, su amigo de la infancia. Poco a poco, Eugenio va conociendo la situación de Martín y empieza a crecer un juego de amor y deseo que los llevará a aceptar la atracción mutua que existe entre los dos. Número 2. Un beso Film italiano sobre el amor, la amistad, pero también sobre el bullying escolar y la homofobia. La historia nos lleva por la amistad de tres chicos. Antonio, jugador de básquet, quien es un joven solitario que ha quedado un poco marcado por la muerte de su hermano. Blue, una chica inteligente, pero que en la escuela le hacen acoso tras enterarse todos de que había tenido relaciones sexuales con su novio. Y Lorenzo, un chico nuevo en la ciudad, que ha sido adoptado de Turín y que es abiertamente gay con una personalidad extravagante. Los tres adolescentes entablan una amistad inusual, pero bonita y sólida, luchando con el acoso escolar que sufre cada uno de ellos. Sin embargo, un suceso podría cambiar las cosas para siempre. Número 1. Gods on Country, o en español, Tierra de Dios. Aquí romperé mi argumento de que el orden de las películas no tiene que ver con lo buenas que las considere, ya que en este preciso caso, esta cinta es mi favorita de todo este género. Tierra de Dios es una película dramática británica del año 2017, que nos narra la historia de Johnny Susby, un joven granjero de Yorkshire que intentaba ir todos sus problemas consigo mismo a través del alcohol y del sexo. Él se ocupa de sus ovejas y demás animales en su granja, pero cuando su padre cae enfermo, necesita de otra persona que lo ayude. Es por ello que llega al pueblo Georgie, un inmigrante rumano, para trabajar en la cría de ovejas. Con la llegada de Georgie, la visión de la vida de Johnny cambiará de forma radical. Tierra de Dios significa trasladarnos a una tierra, un paraíso terrenal donde reina el amor y la paz, y en el cual la naturaleza es el personaje principal, dándonos una película hermosa, honesta y que todos necesitamos ver. Lo que más me encanta de esta peli es la evolución que tiene Johnny como persona, cómo aprende a amar gracias a Georgie y se encuentra consigo mismo, surgiendo en él sentimientos que no sabía que podía sentir. Con unas actuaciones increíbles y muy naturales, donde la belleza no solamente es estética por sus paisajes, sino también emocional, esta es una película definitivamente que no te puedes perder. Y así hemos llegado al final de este video. Esta será la primera parte de este top, pues tras largas horas investigando y buscando entre mis propios recuerdos, ya que me he visto muchas películas de este género, encontré una gran variedad que compartiré con ustedes, así que estén muy pendientes del canal. Recuerda que me puedes decir tu opinión en los comentarios acerca de todas estas cintas, o cualquier aporte es súper bienvenido. Y por último, no olvides que si te gusta el cine, las críticas, reseñas, recomendaciones y mucho más, no olvides de suscribirte a este canal. Deseo que te haya gustado mucho este video y espero vernos en un próximo. ¡Gracias!